Así que esto inicia formalmente, porque había sus antecedentes claro, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Dije hace rato Pío XII, León XIII. Víctor, a ver, un salario justo, sí, pero también, si no se sabe usar bien el dinero, cualquier salario por alto que sea, no rinde. Claro. Te pregunto entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia hacia el uso del dinero? Recibo una justa remuneración, ya quedamos. Y una vez que lo tengo aquí, ¿cuál es mi responsabilidad ante Dios y ante la sociedad para el uso que le voy a dar ese ingreso? Creo que el tema del dinero, Roberto, es un tema fundamental en la vida de los hombres, porque todos, incluso desde pequeños, maniobramos, pasa por nuestras manos dinero y nos vamos habituando a hacer uso del dinero. Es un bien necesario, pero no es un bien absoluto. Y en primer lugar tenemos que entender que el dinero es un medio, no es un fin. En nuestra cultura contemporánea se nos hace creer que el dinero es un fin y que entre más dinero acumule es mejor. American Way of Life, una sociedad consumista, pues eso es lo que nos han dicho. Desafortunadamente esto va calando un poco en la mentalidad de todas las personas, en todos los estratos, en todos los niveles, y vamos como en una carrera un poco loca, haciendo de todo lo posible por tener más dinero, por acumular más dinero, como si eso significara también el camino necesario y natural para la felicidad. Y obviamente no lo es. ¿Cuál es el uso del dinero? El uso del dinero tiene que ser necesariamente la adquisición de todo aquello que me haga mejor persona. De todos los elementos, para todas las necesidades básicas y necesidades secundarias, mías y de los míos, de mi familia, pero que me dignifiquen como persona. O sea, analizar bien en qué voy a gastar. Absolutamente. Pasa por un tema que tú dices análisis, yo diría un poco más profundo, es como discernir en qué vamos a invertir eso que es el fruto de nuestro trabajo y que se materialice en una quincena, en una cantidad de dinero. Entonces, un uso es gastar, el otro es invertir. Hablaste ahorita de invertir. Yo diría ahorrar, antes que invertir, ahorrar. ¿Gastar o ahorrar? Y ahorrar. ¿O invertir? Las tres son importantes. Hay que gastar lo necesario para tener los bienes satisfactores propios que requiere la familia en este momento. Pero hay que hacerlo con límite para que quede un pedacito de tu salario para ahorrarlo. Y es importante ahorrarlo para prevenir cuestiones del futuro. Y también, si es posible, invertir. Invertir para que te dé algunos réditos y para que eso se siga incrementando, se sigan incrementando los ahorros y también vayas, pues, acrecentando de alguna forma el patrimonio familiar. ¿Existe el concepto de donar? Claro. Es incluso un concepto, diría yo, de orden espiritual, compartir no solamente de lo que te sobra, sino de lo que tienes. Si tu donativo es eso que me sobra y que no uso, entonces lo doy, pues, no hay ningún mérito. Pero si tú distribuyes tu ingreso e incluso eres capaz de compartir parte de eso, significa que te estás privando de otros satisfactores. Eso tiene mayor mérito desde el punto de vista ético y cristiano. A ver, ¿cómo invertir? Se puede entender, voy y le dejo al banco una cantidad de dinero y no lo toco. Esa es una forma. Pero la otra es, voy y compro un bote para tamales, manteca, hojas para maíz. Hago unos tamales, me pongo fuera de una panadería. El señor de la panadería va a vender más teleras para hacer las guajolotas. Y entonces, ese dinero, en vez de gastarlo, lo invertí. Ese dinero invertido va a regresar, pero acompañado de más dinero, ¿sí? Has anotado un tema fundamental también en el pensamiento social de la iglesia, y es que el capital, el capital se legitima y se justifica si se reinvierte para generar más trabajo. Ahí está. Entonces, exactamente lo que tú has dicho. Se requiere ahorrar e invertir para crear mayores fuentes de empleo y generar mayor riqueza, y a través del trabajo se distribuye esa riqueza. ¿Qué necesario es, Víctor, que profundicemos en esto? Vamos a hablar más de eso, ¿no? Usted tome nota, mire, de veras, gastar, ahorrar, invertir, donar. Ahora usted ponga los porcentajes. En el esquema de su propia vida, ¿cuánto de lo que gana lo gasta? Ese dinero se va y no regresa. ¿Cuánto de lo que gana lo ahorra? ¿Cuánto de lo que gana lo invierte? Este dinero se va, pero regresa con más. ¿Cuánto de lo que gana lo dona? Haga usted sus porcentajes. Si en gastar tiene 100, y en lo demás 0, 0, 0, hay un problema. Vamos a ver ahora qué nos dice el magisterio de la iglesia en la encíclica de Juan Pablo II, Laborem, Exchersens, ya mucho más reciente, hacia nuestros días. La carta encíclica Laborem, Exchersens, del Papa Juan Pablo II, del 14 de septiembre de 1981, se desarrolla en torno al trabajo humano a partir de una visión histórica y global de la civilización occidental, que se ha preocupado sobre todo de desarrollar el lado objetivo del trabajo para someter a la naturaleza y liberar al hombre de condiciones de vida de gran pobreza y miseria, que ha logrado de modo extraordinario acrecentar el control del hombre sobre la naturaleza, pero que ha descuidado casi totalmente el lado subjetivo del trabajo. A su vez, este documento apostólico trata la concepción del hombre y del trabajo en un enfoque general, que responde a un análisis de la época moderna, en la que se han desarrollado con enorme profusión experiencias de carácter económico, social, histórico, teológico y antropológico acerca del trabajo humano, pero ignorando su concepto exacto. La encíclica, en cambio, llega al centro del concepto mismo del trabajo humano, pues en lugar de trazar un modelo ideal, ayuda a comprender lo que ha acontecido en la historia y de qué modo puede el hombre transformarse con su trabajo para hacerse más humano. Además, muestra cómo el socialismo trata a los seres humanos como instrumentos de producción y no como personas sujetos de trabajo, en tanto que en el capitalismo se les trata como mercancía sujeta al mercado de la oferta y la demanda. La encíclica Labore Mexerces enfatiza los elementos de una espiritualidad del trabajo, pues explica que los seres humanos comparten sus actividades con la acción de Dios, que el trabajo imita la acción de Dios y otorga dignidad al trabajador, que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de trabajo, y la Sagrada Escritura contiene muchas referencias al trabajo. Los grandes legados de este documento apostólico consisten en saber que los empresarios deben actuar en contra del desempleo, creando fondos de desempleo, sistemas de planeación económica y cultural no centralizados por las autoridades públicas, determinar salarios suficientes para el sostenimiento de una familia, valorar teórica y prácticamente el papel de la madre en la sociedad, crear oportunidades equitativas para las mujeres y defender el derecho de las personas de abandonar sus países de origen para ir a otro en busca de mejores condiciones. ¿Qué le parece? Como decimos coloquialmente, échate ese trompo a la uña, a que no se imaginaba usted que la iglesia nos enseña todo esto sobre el trabajo. Voy a hacer una pausa, es breve. Como le prometí, vamos a profundizar en los usos del dinero. Si acaso en lo que le sugerí hace rato, gastar, ahorrar, invertir, donar, en el renglón que dice gastar, usted está gastando más de lo que percibe, tiene un problema muy serio. Se llama depredador. Vive en este mundo para consumir y no le deja nada a los demás. Vuelvo con esto y con más. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. El esoterismo, lo oscuro, lo oculto, lo demoníaco, tiene diversas formas de disfrazarse. Para darlo a conocer, Jaime Duarte y un servidor impartiremos la conferencia Esoterismo Encubierto el sábado 7 de mayo a las 6.30 de la tarde en el Auditorio del CUM, en la Colonia del Valle, a unas cuadras del Metro Eugenia. Le sugerimos conseguir sus boletos con antelación en la Casa de San José. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx